Cuando Andrés me plantea el tema de venir a lanzar las termas, las conocidas termas de su salto, no teníamos otra idea que apoyar, porque apoyando al turismo interno que nos ha dejado siempre muy bien parado después de esta pandemia de más de 18 meses, apoyar a Salto, todos los artiguenses sabemos y hemos concurrido y vamos y siempre que vamos vemos mucha gente de Artigas, venirlo a hacer la presentación nuevamente es un acto de justicia, pero sobre todas las cosas apoyar a lo que es una fuente de ingresos en el departamento de Salto como es el turismo. Estamos a la salida de la pandemia y en ese contexto es clave algunas actividades que generan empleo, que generan trabajo y en el caso del destino termas fue un destino golpeado, muy golpeado, sobre todo en el primer semestre de este año 2021 y a partir del mes de julio hemos mejorado, a partir del mes de julio quiero destacar ahí el rol del Ministerio de Turismo. La última instancia que tuvimos con el Ministro Tabaré Viera en la capital del país fue muy pero muy importante, porque de alguna manera reposicionamos el destino termas. Increíblemente había muchísimos uruguayos que pensaban que las termas estaban cerradas y el haber hecho esa aclaración junto al Ministro fue muy importante. A partir de ahí se incrementaron exponencialmente las solicitudes de reserva, las llamadas que se hacían a la Oficina de Turismo para preguntar por los alojamientos, qué beneficios había. Creo que a partir de ahí estamos viviendo una etapa distinta y tratando de reposicionar.